a la nueva bohemia donde siempre hay una historia que cantar yo cada vez me siento pues más bonito más halagado de tener invitados tan importantes y sobre todo tan talentosos hoy le doy la bienvenida al maestro carlos masías como estas muchas gracias por el espacio no todavía recuerdo la la una de las primeras veces que te saludé hace muchos años en el estudio del plan porque me dijeron si yo no me recuerdo exactamente porque ellos han estado en varios estudios pero en varias ubicaciones aquí en monterrey pero me acuerdo que me dijeron ahí adentro destacar los más y entonces caminando entonces no 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 pero eres eres poemión este sí sí pero 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 ese estuve es otro favorito predilecto digamos así pero cuando estás digamos en reuniones si eres muy dado a sacar la guitarra o no 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 es me gusta mucho escuchar música no lo voy a negar me gusta mucho escucharme me encanta mi rola un día que le preguntaron a josé josé si si el maestro agarraba sus sus pedotas con su música digo no para qué les digo que no pongo mis discos me pasa igual pero me gusta mucho ir a otros compañeros otros artistas y todo eso pero que yo agarra la guitarra y me ponga a cantar y eso no 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 me gusta no eres dado a no no sé como mi compadre fato que ya no la suelta saludos al master fato que ahorita no muy tiktokero también el master fato ya me dijeron y por cierto al al momento de escuchar tus referencias y todo esto por ejemplo tuve la oportunidad incluso de leer tu tu pk pero me llamó mucho la atención algo dentro de tus canciones favoritas lucía si cuál de lucía y por qué lucía porque si es la misma te voy a adorar más ya es de serrat exactamente si alguna vez después de amar a me por por tu amor lucía y pero porque esa canción más fíjate que es 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 este a mí me gusta mucho serrat no me gusta toda la obra de serrat obviamente yo lo admiro muchísimo el maestro y todo pero por ejemplo lucía este cantares y mediterráneo que es como si fuera el himno nacional digo cielito lindo no este y pero no sé lucía me da como una nostalgia como que se siente horrible aquí en el corazón y yo tengo una hija de nombre y entonces la primera vez que escuché esa canción maldita sea fue en vivo con serrat no me digas y yo me quebré en ese momento obviamente no toda la canción este la puedo yo interpretar para mi hija pero si hay dos o tres frases la que más me tengo pero hasta tatuada es si alguna vez después de amar amé fue por tu amor ya y eso en márcalo para una hija cállate claro este por eso me llamó mucho la atención este qué bonito que tengas esos gustos tan tan hermosos máster también me gusta miguel una también hay de todo en la vida la lleva bien con el miguel a mi hermano lo amo acabamos de escribir un par de canciones para mi nuevo disco y estamos muy contentos porque la verdad yo no soy mi querido elías de hacer coautorías ok no porque yo diga nada quiero hacer coautorías con no no es eso simplemente que el tema de componer es como muy personal para mí es como como que yo tengo mis ideas y de repente el otro tiene otras ideas entonces lo que estoy haciendo ahora con algunos autores es hacer como yo mi parte y ya mandársela y ya tú pon tú o sea para no sentarnos a componer le digo a miguel mira en vez de componer nos juntemos para chupar eso sí no sale bien y luego ya y ya luego vemos que no fue estuvo en chiapas el otro día estuvo tres días y ya te bajan los tres días y ya el tercer día ya cuando le llevo al aeropuerto y dice oye no escribimos ni más me da mucho miedo porque a mí cada rato me dice vente a pacarle y a ver si un día digo abusando la confianza me les pego para para aventarnos ahí una unos buenos tequilas como te gustan a ti master y por ejemplo en el caso de 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 miguel específicamente estamos hablando ahorita a ver si me gusta mucho escucharlo digo cántale cántale miguel y entonces agarra la guitarra y híjole el otro día había una entrevista que le hiciste que fíjate es mi canción favorita de de miguel que tú comentaste que no la habías escuchado y dijiste no manches esa canción como hubiera sido si en vez de estuvieras tú conmigo no bueno yo he llorado lágrimas con esa canción no te descubras más de ríos y ríos eres una persona muy franca sí totalmente te ha causado incluso alguna situación porque yo suelo decir que la gente no soporta la verdad fíjate que no sé pero me vale madres que es mejor sí fíjate mi elías que procuro que no hay un personaje arriba del escenario y otro abajo del escenario a mí no me gusta eso no no he tenido la capacidad todavía para para aprender eso obviamente como tú bien lo dices hay gente hay gente a la que no le caes bien no hay gente que le caes gorro quizás este güey como es pero me gusta mucho la franqueza me gusta mucho no me gustan las poses no soy no soy un güey de poses no soy un güey de eso y eso que gracias a dios por ejemplo he cantado en dubai barcelona madrid paraguay san antonio donde quieras y donde quieras es el mismo carlos masías yo creo también si me permites dar esta opinión que muchas veces las personas que no tienen este tipo de pose o actitudes también se debe al testimonio así como dices lo bonito pues también el tiempo que ando viste como decimos acá en el norte con la perdón la expresión perreándola en la ciudad de méxico vendiendo en el metro haciendo este viviendo en un hotel también pero intercambio de ahí vendieron tamales y chepa de corse claro y vaya se tiene que sufrir también de algún modo para que en la bonanza uno no tenga ese tipo de cuestiones de personajes o mira y por eso da mucha tristeza de repente que ves a gente que le que sabes que le ha costado un chorro que sabes que le ha batallado como cualquiera nosotros como tú como yo como muchos y cambian un chingo o sea cambian se suben a un ladrillo y eso oye espérate la cosa es calmada no y como hay gente que teniéndolo todo también desde chavitos como empiezan son gente bien bien relax bien bien entonces hay de todo en la viña el señor pero yo creo que los que hemos batallado un chorro como en mi caso y como decía el maestro yo el sebastián el mejor jinete se hace a base de caídas a base de fracasos entonces mira la cosa es calmada la cosa no es para que te creas aquí aunque lo seas hablabas ahorita de que eres medio no quiero vaya que simplemente no frecuentas tanto la autoría pero tienes algún ritual para tu composición sí fíjate es de todo mundo conocido este hermanito que a mí me gusta mucho el teclita y te lo acabo de decir entonces la gente piensa que yo escribo estando con mis tragos y nunca en la vida ha escrito una canción echando un traguito nunca yo siempre mi maestro don hermano manzanero con el que tuve una amistad de diez años y y sobre todo un gran amor siempre digo que a pesar de que a mí me fascina las mujeres el único hombre en la vida del que estaba enamorado es de don hermano manzanero entonces este él me decía levántate temprano que van a componer la musa la inspiración se pasa de cinco a diez de la mañana decía don hermano ya si a las once ya ya no agarras nada acá entonces me quedó muy clavado y yo compongo muy temprano y con mi cafecito este con mi café mi casa de chiapas sigo en parte en chiapas digamos que en chiapas compongo a eso iba y en méxico vengo a a la vendimia pero vaya tu proceso de composición naturalmente se da en chiapas regularmente es en chiapas tengo una casa paraíso no no y luego mi este hermanito tengo la oportunidad de que mi casa o sea abro la ventana del de mi recámara y enfrente tengo el cañón del sumidero y así no escribes así más claro y mira aún así no escribo cada chingadera es que lo único puede despertarse a las cinco exactamente y porque a las cinco porque a las cinco no te ha llamado ya sabes tú el artista ahora que somos tres sesenta no que es el diseño que eso no me gustó que no yo tengo mi teléfono especial donde grabo mis ideas y todo y el teléfono que donde atiendo mis cosas y ese lo dejo en la recámara ya ese digo esta que ahorita no estoy ni hasta mi jefa que vive conmigo y todo le digo por favor no me hablen ni nada ahorita voy a chambear procuro trabajar unas tres horas cuatro horas a lo mucho y de ahí ya me dedico entonces sí atender todo lo administrativo digámoslo así exactamente porque la la canción es celosa no si es muy celosa le tienes que poner atención es como una mujer si la descuidas se va con elías no mejor mejor que se quede aquí exactamente cuántas rolas ya tienes escrito perdón que digan rolas pero esto me siento muy confiante como cuántas canciones tienes ya escritas mientras que no ya cuántas chingaderas has escrito mira no las he contado mil días pero yo creo que han de ser unas unas trescientas no creo que sean muchas si el otro día le contaba un amigo por ejemplo a mí me dicen oye mándame de las que tienes ahí en el cajón y de las que no sé qué le digo no yo no soy de canciones de cajón a mí me gusta irlas componiendo y que vayan saliendo se vayan grabando y este yo creo sin mentirte que al año escribir unas 20 canciones al año ok no más si unas dos al mes por ejemplo no este porque porque soy bien azotado para escribir bien azotado blake o sea nunca bueno joaquín sabina dice que la canción nunca realmente se termina de hacer y digamos ese proceso para que llegues a decir ya terminé cómo sería si me lo puedes platicar a veces es rápido a veces es en uno o dos días digo ya terminé y a veces es de años de cinco años que ahí la dejo como reposando y todo eso y y y trato de 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 como de cambiar me gusta mucho usar este sinónimos o sea nadie va a descubrir el hilo negro pero si trato mucho de de que lo que yo voy a decir pues no suene a como otros compañeros lo 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 digan no o sea todos sabemos que las canciones son de amor desamor de ese pero la cosa es como lo dices no como lo dices tú entonces trato siempre como de de batallar bueno no trato de batallar batallo mucho en el tema de la letra y melódicamente yo me creo creo mi querido elías que melódicamente no tengo problema con la melodía y a mí la melodía se me da fácil y creo que es como digerible no entonces trato de balancear un poquito con que la letra no sea tan tan digerible tan por decirlo de algún modo entonces ahí es donde trato de de batallar un poquito más en el texto y como siempre he sido fan de neruda de machado de cervantes de son mis maestros pero también quiero llegar a un público que no tenga que recurrir a un libro de neruda para entenderme ni o sea estoy ahí como que en ese equilibrio buscando en ese equilibrio estoy 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 siempre buscando eso pero pero si hay canciones que nacen muy rápido hay canciones que si se están en un chorro antes de entrar en la materia de lo que se trata este programa tiene una conversión muy rica hablamos específicamente de dos cosas dentro de la composición la primera es quien que que ha sido parte de tu crecimiento como autor ahorita hablabas de ciertos autores pero literarios este pero a mí me interesa que en este programa si hay por ahí un chamaco que tiene alguna inquietud por escribir algún par de canciones sepa que gente exitosa como tú no se hace de la noche a la mañana y no nace o no despierta un día como el hombre araña haciéndole así y sale una canción sino que lleva un proceso y si alguien te escuchara que dijeras tú yo no te quiero preguntar cuánto te tardaste en que te grabaron la primera canción sino cuál ha sido el proceso para que tú digas hoy soy un autor que como bien dices sigues tratando todo el tiempo de batallar y mejorar la canción pero he leído esto he viajado esto he hecho esto algo que tú pudieras ir como un como un este una escuela para llegar a donde estás pues mira mi más grande maestro e inspiración ha sido don armando don armando manzanero y él él tenía referencias muy bonitas hacia mi persona en público y en privado porque el maestro lo decía en público lo decían las conferencias de prensa entonces cada vez que me decía que yo escuchaba o alguien me mandaba ya viste lo que está diciendo don armando ya en vez de sentirme yo ya la hice ya la hice era un mal decir a qué compromiso cómo voy a quedar bien cuando armando no entonces creo que él es mi gran maestro José Alfredo Jiménez Álvaro Carrillo yo soy mucho de los viejos autores Dios la verdad que mi música me gusta que sea que me digan oye tú eres como de los ochentas como el lenguaje que muchos autores están usando el día de hoy no me gusta no me gusta la línea melódica que usan hoy porque a veces hoy es bandas que ya no sabes ni qué rola es y se parece mucho a esta entonces eso no me gusta entonces todo el trabajo ese trabajo ha sido Vicente Garrido por ejemplo Rudy Pérez Alejandro Jaén este Joaquín Sabina este de los nuevos me gusta mucho lo que hace Pablo Alborán no por ejemplo me gusta mucho lo que hace Espinoza Paz me gusta lo que haces tú gracias me gusta lo que hace esta generación que se ve que trabajan en la canción porque hay autores como tú decías bien que les llega la inspiración y la y la y por ejemplo yo lo digo con mucho orgullo mi más grande escuela fue haber trabajado para el disco de Luis Miguel bueno trabajé 30 rolas que me hicieron cambiar 30 veces cada una palabra me decían es que él no va a cantar algo de un modo de como él no habla él tiene que cantar lo que él habla su lenguaje normal no entonces te das cuenta que por ejemplo con el estilo que él tiene con la presencia que él tiene sus canciones de dolor o sea sol arena y mar es todo lo que tengo ahora no o sea estoy muriéndome pero como quieras estoy aquí pero estoy en un yate no aquí rodeado así o sea tengo 20 mujeres hermosas pero a ti te extraño mi amor no es una manera del dolor entonces si tú te vas a José Alfredo estoy en el rincón de una cantina entonces toda esa esa parte de hoy el aire huele a ti no esa manera de Luis Miguel es decir o sea que lo decía obviamente a través de Juan Carlos Calderón un gran compositor finísimo este no sé o tú ninguna no esas cosas esa manera de escribir y ya no sería don Armando verdad no sé tú o nos hizo falta tiempo no todas esas cosas que dices wow que maravilla entonces cuando a mí me dan la oportunidad de trabajar para Luis Miguel que me grabó dos canciones que van a salir en su cuando cuando se le dé la gana al señor lanzar el disco sí pero te juro me le das que era 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 así de que es que esa palabra no porque él no la usa no la habla no la usa no la usa no la usa no la habla entonces no hay que cambiar eso yo le decía oye pero ya cambié 10 veces pues no le gusta o sea le gusta la rola le gusta todo le gusta hay que encontrar hay que encontrar esa palabrita no este pero lo lograste más no si ya estoy feliz esa fue mi gran escuela o sea hay un momento donde decía no ya 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 pero y otra vez sí y otra vez y armónicamente no la este la armonía melódicamente hay una canción que hice con Miguel que se llama para mí que se la acabo de compartir hace tres días él no la había escuchado que la escribimos precisamente para Luis Miguel y el y el maestro Miguel me dice no manches esto es una obra de arte carlos estás muy loco carlos muy loco dice porque qué padre que estés haciendo rolas para trascender para que se para para formar el catálogo de música mexicana ojalá que esa pronto la podamos ver a la luz porque con el puro nombre se ve que va no y no sabes mi elias la parte le grabé una una orquesta y una un bandoleón estás oyendo como un algo francés como un rollo francés entonces la verdad es que sí sí soy muy azotado y también tengo mis cosas hay una ocasión ahorita que me está cantando cariño león que se llama sin ti este que es un poquito como más sencillo más más llegador para el pueblo porque pues depende no para para qué artista sea y cómo sientes y cómo encuentras la canción en estos momentos en méxico en méxico en méxico hay que te digo es que mejor no digo nada mejor no digo nada y yo creo que a nivel general mi este mi querido elías sin o sea el tema con los colombianos los puertorriqueños los sabes que siento que falta que le falta literatura o sea hay mucho ritmo hay mucho sabor hay mucha comercialidad porque eso es innegable este el gran éxito por ejemplo despacito es esto que es un gran caso que es innegable otras cosas pero creo que los autores nuevos están escuchando lo que se están aprendiendo de lo que se oye en la radio y creen que ellos tienen que escribir de esa manera o sea es que es lo que está sonando y lo que está teniendo éxito y se están olvidando del tema literario del tema de profundidad del tema de un álvaro carrillo bueno ni saben quién de bueno es el álvaro carrillo no 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 yo lo tengo pero súper comprobado tú las preguntas y otra vez puse en un texto en facebook haciendo una referencia de de este cómo se llama octavio paz no me acuerdo cuál era el poema que me encantaba que me encanta y pone ahí una fan que que si él era el papá de espinoza paz pero aparte dice ah entonces ya sé de dónde salió tan bueno espinoza paz vámonos a lo que realmente venimos más tanto tiempo de este esperando que estuvieras aquí en la nueva bohemia y estoy muy agradecido esto se trata de que siempre hay una historia que cantar así decimos nosotros hemos escuchado ya de tu boca intérpretes exitosísimos como Luis Miguel, Karim León cosas que has estado trabajando con grandes autores tu trayectoria, lugares del otro lado del mundo donde has cantado pero todo tuvo un inicio ese inicio tuvo que tener un momento y ese momento tiene que ser recordado por ti cuál sería la canción que te enamoró del arte de tocar, cantar, escribir, trascender en las vidas de los demás debe haber un momento y una canción que dijeras tú ah cabrón, que es eso sí, sí, como no definitivamente y aparte pasarlo bien curioso que siempre me gusta compartirlo mi querido Lidia es que dice mi mamá que cuando yo estaba en, no sé, cuarto de primaria por ahí estaba enamorado de una chica que se llamaba Pati o se llama Pati, que por cierto le mando un beso entonces yo voy con mi jefa y le pido oye mami pues regálame 10 pesos, ¿no? y mi mamá dice, ¿para qué quieres que estás tú? le digo, es que hay una niña que me gusta de la escuela y le quiero comprar una canción ah caray o sea en vez de comprarle un regalo o un dulce yo le quería regalar una canción entonces eso, mi mamá que siempre fue muy dulce con nosotros me dijo, ay como eres pendejo mi hijita lo pueden editar, ¿eh? pero va a bajar de rating el programa no, aquí se habla, aquí se habla como hablamos sí, entonces me dice, no, las canciones dicen no se compra las canciones se hacen, pero tú estás muy pequeñito todavía para entender de qué se trata eso pero existen hermano manzanero me empieza mi mamá a decir porque en la casa, aunque era una casa muy humilde mi querida, mi querida Lidia, mi jefa vendía tamales mi papá era albañil, todos dormíamos en un mismo cuarto todos, y en petate pero siempre había música Javier Solís, la zona de la santanera Vicente Fernández entonces, como que bueno dije, voy a, dice, escucha mi mamá me enseñan los discos y de pronto, yo un poquito más como de 13 años o 12 tal vez descubro la canción de esta tarde vi llover no, no, no yo cuando escuché eso dije ¿qué es esto? dije, no puede ser y yo en ese momento dije yo algún día quiero componer canciones por esta canción ¿nos podrías interpretar un pedacitro? vamos a darle ahí ¿quieres que te ayudemos a acomodar? sí, aquí te llevo ah, ok, perfecto con nuestro super ingeniero que por cierto en dos segundos hizo hizo sonar todo bien esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tú la otra noche la otra noche vibraron un lucero azul y no estabas tú yo no sé yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas solo sé que vi llover vi gente correr y no estabas tú y no estabas tú no estabas tú me imagino que en algún momento dado le platicaste esta anécdota al señor Armando Manzanerón sí, no, y te tengo otra mejor a ver es que ay Dios mío por eso bendigo tanto a ese hombre donde quiera que esté porque no sabes mi querido la verdad digo yo respeto a Miguel a ti, a Fatu a todos a todo el mundo pero él para mí es como algo aparte y tú sabes que también nosotros como compositores nos cuadramos sí, claro, claro definitivamente está en otra onda pero por ejemplo yo estaba enamoradísimo de mi primera y única esposa ya tengo ocho años divorciado ahora le mando un beso a mi bonita que está bien más valia porque si no para qué quiero y acababa ella trabajaba en una tienda y este y no lograba yo conquistarla no lograba conquistarla entonces en no sé qué año fue Luis Miguel lanzó un disco que se llama treinta y tres para que veas como ahora sí el universo te escucha y aparte a veces va tejiendo todo entonces yo compro ese cassette en ese tiempo era cassette para regalárselo a esta señora a esta chica pero venía una canción que se llama soy yo soy yo que mira la lluvia se acuerda de ti entonces yo le regalo el cassette y falsifico la firma de un hermano manzanero para la señora tal y tal de parte de tu amigo armando manzanero ya dile que sí a mi querido macías no te lo juro te lo juro y tenemos todavía guardado el cassette y con eso me dio el sí con ese cassette desgraciado ingenioso y luego sí al paso jamás obviamente yo ni pero para que te fijes como bien decías ahorita lo de Luis Miguel cómo va tejiendo tu vida todo y llegaste a ser de los mejores amigos de manzanero entonces entonces con eso ella me dio el sí y pero obviamente nunca me creyó siempre me decía ay güey tú de dónde vas a sacar la firma de un hermano no pues yo también ya estoy empezando a escribir y él es el el jefe de los compositores y le mandé una carta y ya sabes mi amigo es más vengo llegando vengo bajando del autobús ahorita que fui por el cassette madre santa así así entonces después me casé con ella y todo el tema y al paso de los años un día me encuentro yo cuando empiezo a cobrar mis primeras regalías mi querido elías en la sociedad de autobús y compositores cuando veía venir me topaba con el maestro manzanero yo agarraba para otro lado decía no 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 ahí viene don Armando y no yo no merezco ni que me vea así entonces me hacía güey y me iba para otro lado y esto porque me daba pánico o sea es real me daba pánico no me daba ahí viene mucho menos que yo me atreviera a enseñar una canción una canción oígame no dije no 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 para nada este es el rey de la canción y hasta que yo madure mis canciones y que yo me sienta capaz pues me enseñaré a él mientras ni el saludo y un día me lo encuentro en el elevador me subo al elevador inevitable inevitable y yo en la y él iba con la señora Laura que fue su manager durante 30 años y ya me lo encuentro en el elevador y me quedo mudo ni siquiera lo saludo nada yo como que me hago así si quieres dale un poquito más para el micro porque no se te pierde la historia tan buena y luego este ni siquiera lo saludo ni nada porque dije no pues ahí viene el jefe y entonces él le dice a la señora Laura oye mi Laurita dice nunca te he contado que allá en mi rancho hasta los burros te dan los buenos días y yo así de que ahí te hablan güey y yo maestro buenos días y dice ah cabrón aquí en la ciudad también ese fue mi primer encuentro con Nogar Bando y ella me dice y tú qué haces aquí no pues soy compositor y crees que ah y eres de los buenos o de los malos le dije pues ahí le voy echando ganas ah bueno cuídate a ver cuándo me da chance de oír algo tuyo sí maestro claro que sí ese fue mi primer encuentro con Nogar Bando y después lo fui a buscar a su oficina este ya le enseñé divina tú un día aquí está Kiko Martín conmigo presente que es mi personal y aparte mi amigo del alma de muchos años le llevé estaba sacando un disco y le llevé una canción que se llama usted no debería entonces porque mi querido él era como mi primer filtro ya casi digo de las buenas las malas no soy pendejo las malas le preguntaba a Horacio Palencia compadre como ves pero las buenas yo decía esta como que está buena a ver que dice el maestro entonces regularmente me felicitaba o me decía aquí está mal esto cámbiale imagínate que te corrija el número uno sí no obviamente tu sinodal era demasiado exigente entonces voy con Kiko le digo acompáñeme a la oficina al maestro Manzanero le quiero enseñar esta canción que se llama usted no debería que se la recomiendo y le ponemos la canción mi querido y esto es tan hermoso y qué bueno que está aquí Kiko para testificar entonces yo estoy esperando que él me diga que la canción está bonita o algo ya que termina la canción dije a ver qué me dice y en vez de voltearme a ver a mí voltea a ver a Kiko y le dice oiga usted sabe el privilegio que es ser amigo de este señor mira te lo juro que hasta me dan ganas de llorar de acordarme de esas cosas qué manera de escribir dice Carlos yo pensaba dice yo estaba preocupado ya por el sobre todo por el estilo que él tenía de escribir dice aquí me va a quedar ya los chavos ya no escribían otras ondas y ya no en otro rollo dice pero es tu responsabilidad cantarle al romance porque él decía existe el romanticismo que es por ejemplo lo que hacen muchos autores los románticos pero el romance dice es otra cosa y tú le estás pegando al romance y entonces todo eso Miguelías a mí me motivaba y me hacía me valía madre si no me quería grabar nadie no me importaba la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente que me ha grabado pero no me importaba a mí lo que me importaba es qué opinaba el jefe de mis canciones y tener la oportunidad de cantarlas yo de hacer mis propios discos tú crees que andaba ahí preocupado que si me grababa no sé qué me valía gorro la neta qué chingada de verdad te lo digo de corazón gracias mi rey para llegar a todo esto tuvo que existir una primer canción una canción sí pero de eso no voy a hablar o bueno una canción de tus inicios que quieras compartir con nosotros para llegar a esta madurez para llegar a esta obviamente porque las canciones también como el autor van evolucionando claro entonces siempre es bueno recordar esos inicios ya sea con la primera o con alguna de esas primeras que hayan iniciado tu carrera autoral sí mira te quiero cantar esta y espero que la gente esté disfrutando la entrevista ya te iba a decir te quiero tocar esta pero no está muy candente la entrevista esta canción cuando ya estábamos a punto casi casi de de morirnos de hambre con mi ex señora o sea porque ella me decía o sea no hallaba por donde Miguel entonces decía chinga y un día que a mí me caía regordo llega a Chiapas Pablo Montero ok y él en una de las entrevistas había dicho no que estoy haciendo mi nuevo disco me lo está este produciendo Rudy Pérez con el que ahora ya grabé a dueto y he trabajado con él y llego a su casa son milagros lo que ha pasado en mi vida es milagros yo todo lo he decretado bueno decretado y trabajado claro totalmente está muy de moda decrétalo no también chamegalo sí entonces ya estábamos como desesperados y él anuncia que solamente le hacían falta como me hacen falta un par de canciones ya para llenar todo el repertorio y ahí se me prendió el foco él estaba haciendo una novela que se llamó Abráceme Muy Fuerte con la celerámbula y estaban haciendo unas escenas en Chiapas estaban grabando en Chiapas entonces llegó Pablo y dije no voy a escribir algo no me gusta como canta y me cae re gordo porque nomás como está galán por eso y esto lo digo ya con todo el amor que le tengo y la amistad que tenemos y entonces escribí una canción que dije voy a a ver si le gusta esta rora y la escribí literalmente en el patio de mi casa donde rentábamos donde estábamos rentando con mi señora y esta es la primera canción que ya me graban a nivel profesional y me la graba Pablo y se la produce Rudy Pérez y él estaba en novela y fue un trancasazazo el disco venía hay otro en tu lugar fue tema de una novela y todo eso y yo venía con dos canciones en ese disco a ver ya son muchas noches las que te he llorado te he buscado sin hallarte un vacío inmenso me he abrazado sin soltarme ni un instante ya son muchas noches las que me desvelo dando vueltas por la casa hablo con la luna y con el fantasma de tu cuerpo en mi cama y me he vuelto loco son tantas heridas que dejaste en mi alma y aunque tenga dos y aunque tenga dos si no estás no tengo nada ¿para qué me sirve esta vida? si me faltas yo me he vuelto loco puedo caminar con pies descalzos por hallarte puedo atravesar el mundo entero por besarte es cosa de locos que no estás y tanto amar que bonita canción que bárbaro Pablo Montero que bien hiciste en ir a Chiapas y en aceptar sobre todo este par de temas mal hubieras hecho que no y sabes que él me atendió en el gimnasio porque me dijo oye te espero la una entonces yo yo llevaba en un cassette grababa la canción llevaba dos como dos o tres y él estaba en la bicicleta y yo estaba parado a un lado de la bicicleta deteniéndole la grabadora si la grabadora y él en su bici estaba en su momento el cabrón claro claro entonces este y ahí estuve en las tres cuatro rolas que se que se hinchó el cabrón y luego volví a oír esta y volví a oír esta y me decía y esta que onda micro micro este verdad este 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 estás tan guapo que me clavo contigo y este y y pues metí dos canciones ahí mi querido hermanito y me gané que qué te estoy hablando de hace en el dos mil dos dos mil dos nos dieron como no sé ocho mil dólares por las dos canciones no ya está con eso te no olvídate remodelamos la casita hicimos todo y luego viene este Emilio Navaira que lo produce Manuel Herrera claro lo conoce gran amigo un abrazo mi querido Manuel y nos ganamos el Grammy americano con Emilio y hago música para la telenovela de Rebelde y me graba el recodo y me graba Cristian Castro y Mijares Talía y empieza ya sabes la revolución de Carlos Macías que bueno entiendo todo el trabajo autoral pero también quiero platicar algo no quiero dejar pasar porque es obvio que mucha gente conocemos tu trayectoria y todo eso pero también yo quiero hablar en específico de un tema es tu público es pero ganchadísimo o sea son como masilivers o no sé cómo decirlo güey porque es un público muy entregado muy atento y y eso se gana obviamente con con un buen trabajo durante un buen tiempo no tengo otra cosa más que presumirle al público que el público que tú tienes es un público que muchos artistas quisieran tener por la forma en la que te responden y en la que te llevan como bandera incluso muchos de ellos entonces ese es un tema que más allá de platicarlo te quería felicitar porque es un es un logro que muy pocos artistas independientemente del género pueden lograr que la gente realmente se involucre más allá de así es soy un seguidor no estoy involucrado no no si están cañones de verdad te lo juro porque este digo es un nicho si que no es un nicho de de que yo vaya a hacer un show y vaya a meter diez mil personas no pero siempre les digo oye ustedes se ponen locos como si fueran diez mil pero es que es mucha más la calidad en ese aspecto así lo veo yo si nada y ahorita venimos por ejemplo hicimos un un este como se llama una actividad yo fui a la taquilla durante una hora y vendimos los boletos yo personal que por cierto antes que se me olvide porque si va suelo tener ahí de repente este pecado que se me va a la onda el nueve de mayo si aquí en Monterrey donde grabamos el programa en el auditorio del 70 el maestro Carlos Masía para que se echen la vuelta es una fecha pues muy bonita que creyera con muchos si no tienes fecha ese día será un placer ah vamos a regalar dos boletos o me los das a mí tú dime bueno vamos a regalar dos boletos ya les diré la dinámica en los comentarios de esta transmisión pero si vamos a regalar dos boletos para que esto estén en el show el nueve de mayo ¿cómo te presentas? ¿Full Band? ¿Full Band? ahorita traemos un show de verdad que la gente lo tiene que ver porque estoy haciendo un disco mi querido Elías lanzó en unos días más digo no sé cuando voy a salir de este programa pero queremos avisarle a la gente de una canción nueva que se llama Un Pacto de Silencio que estoy muy contento porque ni ha salido y ya nada la gente con ganas de se va a acabar con el público claro y entonces es un proyecto que pertenece que se llama Las Canciones que no vieron el sol que son las que Mickey no quiso grabar pero que están muy al estilo de él entonces dije bueno no las voy a dejar guardadas en un cajón y tampoco se las voy a dar a cualquiera la verdad porque esto es para alguien que tenga mucho amor por la música que pues son canciones que no no es fácil de colocar tú lo sabes porque pues ahorita están en otra onda ¿no? entonces ni modo que se les dé a peso pluma saludos pero que bien que se te ocurriera hacer eso sí claro dije no yo tengo que saber mira una forma de que esas canciones sean bien aprovechadas y aparte las canciones en un cajón mi querido Lías no respira están ahí pero no no respira entonces hay que sacarlas tú o alguien el que sea pero dárselas al público porque finalmente tú sabes finalmente tú sabes que uno hace las canciones para compartirlas o sea más allá de la regalía y todo eso es interesante pero ¿a poco no haces una canción y quieres que quizá tu mejor amigo o tu esposa lo escuche oye ¿cómo ves? ¿cómo ves esto? ¿no? entonces tenía muchas ganas de hacer ese proyecto y lo hice es el disco más por eso digo que es el disco más importante de mi carrera porque grabamos en Barcelona en Madrid en Hit Factory que es en Miami grabamos en Los Ángeles grabamos aquí en la mansión ¿cómo se llama? sí bueno ahora Victoria ahora Victoria sí entonces la verdad que ya estoy bien preocupado porque va a hacer como los dos y Vicky que no se pula sacar el mis amigos me dicen ¿qué vas a hacer con todo lo que te va a dejar Miguel? y vos lo debo todo yo estoy bien de vuelta y todavía no sale este cabrón esta canción que ahorita ojalá no nos puedas interpretarla es a final en abril vaya sí pero el proyecto completo ¿para cuándo lo planeaste? el primero de mayo el primero de mayo ah perfecto y lanzas todo el año o sea que para el 9 que estemos viendo el show en el 1070 de Monterrey ya vamos a poder haber escuchado durante esos días este que me gustó el título ¿cómo era? las canciones que no vieron el sol que no vieron el sol pero bueno hablando de canciones otra vez y de tu público la canción es que no le quise dar eso ay chingada debe haber una canción que siempre sea tu canción que te dé confianza cuando te pones el escenario la de batalla la que te haga que te abrace que tú digas en cualquier momento no importa la situación si estoy bien o mal de la garganta si tengo una hora despierto pero esta canción a mí me hace bien te ayuda es mi es mi palquito que me lleva bien a buen puerto o sea cual sería ay fíjate que este yo creo que te pasa igual nos pasa a todos los que tenemos la oportunidad de pararnos en un escenario siempre hay un nerviosismo y más si de repente el monitor no suena exacto exacto entonces cuando yo llego a esta canción siempre es como el parte agua del show siempre digo después de estas se van a calmar este encabronado se va a calmar con esta rola entonces esta es como la octava o novena rola del concierto y después de esa ya les toca disfrutar ya que no suene ya está pero no niego que al principio dije que daría todo solo por amor solo por amor pero hasta la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca llegó se me esfumó el amor tan grande ese que vivía en mi imaginación no sé quién era más cobarde sin tu indiferencia o mi resignación yo quise compartir contigo mi deseo amarte con tanta locura pero el miedo me hizo desgarrar los sueños y no puedo más basta no quiero despertarme más a la de un fantasma que solo me ha hecho llorar y que no cuesta el alma me abraza por necesidad y cuando tiene ganas basta basta de aferrarme hacia el castillo sin un mar y de arena de darte todo de mi vida sin que tú lo sepas basta 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 de llorar que va que bonita todo esa es la que después de esto a gozar ahora si estapen las botellas por cierto me diría si quiero presumir a ti a nuestro público esta guitarra es una edición de 19 guitarras ok y me la regaló este mi querido hermano y maestro Alejandro Sanz ah el sin amigos el sin amigos qué pedo de tener el maestro Carlos cuando tenga una fiesta ¿no? sí oye en Madrid en Madrid estábamos ahí en Madrid y por cierto estaba estaba aquí digo no me la entregó él personalmente pero pero es que en los 19 le dio a Pablo el Moral le dio a Joaquín Sabina niña Pastori a Camilo y digo oye que tenga una Carlos donde quiero regalarla la fiesta que 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 no y sabes que ya sonó que yo la venda pero no ya no tenemos ganas para chupar bueno mira pero bueno no 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 pero bueno que bonito tener la verdad es que este es de decirle que la raza que nos está viendo que también pocas veces hemos tenido más bien es la primera vez que tenemos esta oportunidad de convivir así y que así está siendo muy grande escucharte no nada más obviamente te dije hace rato tenés una plática muy rica pero también las canciones que uno va descubriendo y sé que es la raza que nos está viendo también lo está apreciando hablando de de gente como Alejandro Sanz como Miguel Luna hace rato platicábamos obviamente del gran maestro hermano Manzanero debe haber una canción máster que tú dices cómo no se me ocurrió a mí o sea que vas en alguna situación en el coche pasando por el compás y ¿qué es eso? no hay varias hay varias sí hay varias esta tarde de llover es una de ellas esa que me presioné de Miguel Luna yo siempre le digo oye esa obra este debe haber sido mía me gusta mucho de las que tú dices yo hubiera querido componer llorar por dentro es una canción mágica este Lucía por este no sé y de Gonzalafruedo todas la que sea la que sea ¿no? y que nos puedes interpretar así ahorita que tú digas ay esta me hubiera encantado que escriba a ver una que me hubiera encantado escribir ya todo lo llenas tú ya no soy nada en ti y te voy a dejar al fin tú eres feliz ni lo vas a notar soy dolor que nunca te ha dolido soy amor que a fuerza se ha metido yo soy una simple comparsa y por eso me amo pero no sufriré tu altivez aunque puedas vivir con el mundo a tus pies si mi más grande amor tan pequeño lo es me haces ver o si ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje adiós que de algún modo se iré mi viaje que buena ese me acompañaba a mí en series borracheras se hubieran centrado pero también te estoy gozando sabes con quién no sé si tú ibas a llegar a conocer a acá en Monterrey hubo de Aro es muy famoso acá en Monterrey y bueno ya tiene años de esto que te cuento que te voy a contar pero ya cuando era por favor de mi vida y luego pasaban como 45 y se verá mal si se va a quedar totalmente no recuerdo en estos momentos el autor pero yo lo he escuchado mucho yo siento que hay ciertas canciones que tienen esta máquina no importa el intérprete siempre suena bien y creo que Seguir a mi viaje es una canción que en cualquiera de sus versiones y con cualquiera de sus intérpretes te llega no estoy dando ideas no me voy a querer me voy a lanzar el cano no no me jajajaja joder la chinga la jajaja 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 le hablo a mi compadre el chapito perdón este no a mi me encanta mira yo creo o lo quiero pensar de este modo ya tuvieron ellos el chance de hacer el boom con esas cosas que cantaban y si ahora están cantando esto pues está padre nos beneficia a todos la neta o sea entonces este pues me gusta el movimiento no soy fan del movimiento de este de ese corrido tumbado no me gusta la verdad lo respeto lo respeto digo está chido y ojalá este uno pudiera ser el número uno en Spotify a nivel mundial pero no de esa manera si este pero me parece bien ahora que están cantando la de mi eterno amor secreto que padre la neta me lape eso si me gusta que bueno porque también de algún modo pienso yo le va a dar luz a cierto tipo de canciones que cierto tipo de público en su mayoría joven no ha tenido la oportunidad de descubrir exacto y eso eso puede ser una buena ventana muchachos ahí tengo una bien buena busco no pero de verdad es este es muy grande escuchar de tu experiencia de obviamente tu inspiración tu opinión personalmente tiene mucho respeto mucho mucho valor me emocioné mucho cuando platiqué con Arturo acerca de que estuvieras aquí y le ofrecí de inmediato que fuera en este espacio de Nuevo Vende porque creo que se conoce más al Carlos Macías en esencia a veces a lo mejor tienes la oportunidad nada más de cantar en otros nada más de platicar claro pero cuando existe esta sobre todo charla en la que podemos hablar incluso hasta de compañeros como ahorita que decías me hubieras preguntado a la que nunca hubiera escrito o a la que no me hubiera gustado escribir y tengo un amigo y eso ando todo happy esa esa pero era la de la cual te digas no pero esa de happy también es de Miguel es de Miguel o sea eso es muy padre a mi me gusta mucho lo que lo que el hace porque tiene esa versatilidad y pues es de es de mirarse o sea que puede decir la canción de happy no dice nada pero te pone feliz capaz capaz si tú estás haciendo en este momento que para la siguiente Nuevo Vende no sé cuál va a ser el invitado de Juan dices ni de pedo lo hubiera escrito claro hay varias digo esto no lo debería decir pero bueno Armando vencía hay unas canciones que nomás porque soy el presidente de la sociedad autora y decían no puedo este decir pero hay unas que son una barbaridad de lo malo de lo mal escritas que están y cómo llegaron a ser unos grandes marazos unos tú que conocías tanto al maestro perdón si esta pregunta la borramos pero ¿qué creen sería el maestro de los corridos? mira él era muy respetuoso de todo pero no creo que lo hubiera agradado o sea sí respetaba pero él tenía un gusto muy exquisito él era muy una vez estábamos criticando ya ves que ahora como algunas frases o algo de que te quiero volver a ver y te voy a coger y te voy a agarrar como tal 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 y le digo al maestro ¿cómo se te ocurrió decir a ti quiero volver a estar sexualmente con mi pareja lo que se dice hoy te quiero volver a tener pero decirlo no sé tú pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir en la noche que me diste el momento que con besos construiste hijo es que chavos se puede dar una tarea bien simple diseccionar las canciones claro por frases por estrofas y decir así es o sea entonces pero ya no existe Carlos perdón que lo diga así yo una vez estaba así también igual que como estabas ahorita con mi compadre voy a decir su nombre el pin Luis Felipe Vázquez para el Chihuahua entonces de repente yo lo vi yo estaba así en la cocina fui por hielo porque era la clásica casita donde entonces estaban con más hielo más chuca y de repente estaba mi compadre el pin así y teníamos 19 de 20 años ¿qué pasó? ahí estábamos escuchando el jamuzas y me dice acaba de decir este cabrón yo vengo a dar el fin es en tu boca y el pin no era precisamente el que más leían y el que más se interesaba en la cocina pero esa frase a él lo noqueó y me dijo yo no voy a escuchar más todo esto claro claro no bueno Alejandro yo le digo tu vida es una metáfora tú eres la metáfora en persona cabrón sí y desde entonces el tipo se empezó a interesar más claro en la forma o en la expresión y en las metáforas y lo que hacían los autores van a llegar a la conclusión nadie me ve por ejemplo hay una frase que me mata ahí o sea ¿por qué es tan difícil vivir? solo es eso y él dice solo es eso ¿por qué es tan difícil? o sea lo estáis dejémonos a vender chicharrones de los autores sí de los autores sí de los autores sí de los autores el mejor chicharón que hay es el país porque van para todos lados claro Buster es un honor tenerte aquí estoy muy agradecido por tu tiempo deseo de todo corazón que este 9 de mayo te vaya maravilloso y todo el resto del año y todo el resto de tu carrera porque gracias no es otra cosa más que consecuencia de lo bien que haces entonces que sigas siendo tan bonito esto que haces que lo sigamos disfrutando nosotros que nos sigas enseñando a tipos como yo también por su trabajo y lo digo con mucha necesidad y respeto y sobre todo que tengas y aprenden a escribir hijos de la gente que sigas teniendo salud para poder hacer eso es lo que más te deseo sobre todo una canción que nos quieras presumir que nos quieras promocionar como dice mi amigo el bandido una normo sencilla descarada que tú quieras con eso nos despedimos esto es lo que la gente nos abraza oye Melián gracias por el espacio es un placer hablar contigo hablar entre entre colegas y y te deseo lo mejor te deseo me gusta lo que estás haciendo en la conclusión me gusta como te está yendo bien ahora en los shows he visto algunos shows traes tu dinámica traes tu manera de ser y no hay otra cosa mejor que seas lo que tú eres que seas auténtico a veces cuesta mucho más el camino quizá un poco más insinuoso más más largo como como hay muchas muchas cosas que que pegarnos a una moda y pegarnos puede ser más sencillo ¿no? entonces te felicito y espero que los muchachos nuevos los nuevos compositores sepan que hay más allá de lo que suena en la radio mucho más allá de lo que suena en TikTok de lo que suena entonces chingar y la historia hay mucho más allá y la literatura es importantísimo que lo leamos voy a empezar a burrar no, pero denle por favor gracias por eso sí hago intentos de sacarte de mi vida de curarme las heridas que causó tu crueldad Dios cada vez me pesa más esta mentira de contarle a todo el mundo que me extraño tu calor hago planes por si alguna vez tú vuelves si de pronto me extrañaras y tus cosas no van bien para nadie más quiero vivir la vida yo te esperaré mil años voy corriendo a donde estés yo vivo abrazándome lo poco que me queda de tu olvido caminando entre el silencio estoy perdido voy buscando entre la gente tu mirada y tú no estás yo vivo con el alma hecha pedazos por no darte con la estupida esperanza de tenerte con el miedo tengo miedo porque sé que no vendrá con el miedo que te puedo decir como todos los temas que me has interpretado estoy bien agradecido de todo corazón que siga todo el éxito y sobre todo que la gente espero lo haya disfrutado tanto como yo en esta esto fue la nueva bohemia con el maestro Carlos Márquez gracias un abrazo a todos chao chao